Bien, pues ahora vamos a ver cómo proceder al registro de la web. Este proceso se puede hacer en distintos momentos, porque puedes hacer primero un pedido y después registrarte, o puedes registrarte antes para posteriormente hacer un pedido. En cualquier momento lo puedes hacer. Pero yo te voy a enseñar cómo sería el proceso. Donde pone login, le daríamos y entonces iríamos a una página que te está preguntando si tienes cuenta, pues ya puedes entrar en iniciar sesión. Si olvidas tu contraseña, pues aquí te la puedes recordar. ¿Que no tienes una cuenta? Pues cree una aquí. Está sencillo. Bien, yo voy a crear una para que hagamos la prueba. Entonces, por ahora que yo sepa soy señor, por ahora, nombre, pues voy a poner Juan, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Y voy a poner, no sé, Lamas, ¿vale? Para hacer la prueba. Bien. Voy a poner aquí un mail, ¿vale? Y la contraseña la voy a dejar, la que hay. Bien. La fecha de nacimiento, si la quieres poner, no es necesaria. Que la quieres poner, pues está bien. Bien. Y después, si quiero recibir ofertas, cuando habla de nuestros socios, nosotros no tenemos socios. Quiere decir, ofertas que puedes recibir son nuestras. Bien. Y esto si te quieres suscribir al boletín de noticias. Yo como he puesto un email ahora mismo que no sirve, pues no voy a suscribir porque no va a poder enviar nada a ningún sitio. Vale. Y guardamos. Automáticamente me da el paso a donde tienes todos tus datos. Bien. Si te fijas, espérate que pare esto. A ver si puedo. Vale. Lo he parado. Bueno. Si te das cuenta, aquí pone, hola Juan Lamas. ¿Vale? Bueno. Pues entonces, si te das cuenta, yo le he pulsado aquí para ir a mi información. Bien. Aquí me daría la información mía, que es la que acabo de poner, porque ahora mismo no hay ninguna más. Si he hecho algún pedido, me lo pondría aquí en el historial. Si tengo algún cupón de descuento, tengo alguna cosa que me han abonado. Lo primero y más importante es esto. Añadir primera dirección. Para que podamos enviar un pedido, es necesario añadir la dirección. Entonces, si vamos aquí. No hay nada. Está en blanco, claro. Entonces, nada. Esto se queda así. Esto también no hace falta poner nada si no quieres. ¿Vale? También es opcional. El número fiscal es opcional. El DNI sí que sería interesante. Yo voy a poner uno. Vale. No creo que haya problema. He puesto uno que me he inventado. Bien. Una dirección. Un código postal. Vale. Un teléfono. Este es opcional, que es el fijo. El que es obligatorio es un teléfono móvil, porque para los envíos y todo eso nos facilita mucho que te podamos enviar un mensaje o que podamos ponernos en contacto contigo fácilmente. Bien. Y le damos a guardar. Y ahora, ¿ves? Dirección añadida correctamente. Yo ya tengo aquí al tal Juan Lama, que no soy yo, con un DNI, con una dirección. Y entonces, pues ya tengo ahí mi cuenta perfectamente hecha para que cada vez que yo quiera entrar, pues ya esté registrado. Además, muchas veces hacemos promociones especiales para los registrados que solo pueden ver ellos. Quiere decir que si entras sin registrar hay cosas que a lo mejor te estás perdiendo. Entonces, bueno, ese registro ya lo tienes ahí. Ya no te tienes que preocupar. Cada vez que quieras entrar a la página te puedes loggearte para acceder a tu cuenta. Cuando te vas, si lo deseas, si no es un ordenador tuyo o si lo estás haciendo en otro sitio, pues te puedes salir. Esto no es necesario si el ordenador solo lo gastas tú. Bien. Y ya está. Y esta es la forma en la que uno tiene para registrarse.